No hay duda de que Harry y Meghan se han convertido en la pareja más popular de la realeza, mucho más aún ahora que están a punto de convertirse en padres primerizos. De igual forma, una de las exnovias del querido príncipe también ha protagonizado titulares por estos días al revelarse que se encuentra muy enamorada de un galán, que también se llama Harry. Edit Post ¡Suscríbete al canal!